...como una balleta, un poema de Gloria Fuerte. Si te sientes como una balleta... ...como una corrida... ...como una cáscara... ...no riegues tu tristeza... ...no existe tu fracaso... ...el fracaso es el suyo... ...el que te usó para limpiarse... ...y te tiró como balleta vieja... ...y te tiró con el frío... ...y te tiró lo que quedó de su... ...y te tiró lo que quedó de su... ...y te tiró lo que quedó de su... ...y eres balleta... ...colillas o cáscara... ...siempre atendí... ...y vuelvo a florecer en un cuadro... ...en un poema... ...con mi cáscara... ...en el mejor de un niño viejo... ...así hice yo... ...Gloria Fuerte.